Es la hora de dar paso a Corazón de Vinilo con don Fernando Botán. Egunon, buenos días. Bonjour, madame. Egunon, buenos días. Good morning a nuestros oyentes de Radio Tulad. ¿Cómo ha pasado la semana, don Fernando? Pues deseando de estar con nuestros oyentes. La he pasado muy bien, ya pronto llega la Navidad. Y antes de la Navidad vamos a dedicar este Corazón de Vinilo a la gran artista Estrellita Castro. ¡Ay, qué bien! Cuente, cuente. ¿Usted se acuerda que siempre llevaba su caracolillo en la frente? Sí, alguna imagen tengo en la memoria del caracolillo. Su caracolillo, su caracolillo vestida de sevillana, con su bata de cola, con su peineta y su mantón de manila. Pues actriz de cine y cantante. El nombre original, auténtico, de Estrellita Castro es Estrella Castro Navarrete. Nació en el año 1906 y falleció en el año 1983. La cuestión es que nació en una familia pobre y con la desgracia de que su padre tenía una enfermedad y una adicción que era el juego. Lo poco que ganaba, lo despilfarraba y lo gastaba jugando a las cartas y apostando el dinero y perdiéndolo. Pues Estrellita, ya con seis años, se ponía encima de una mesa de un bar, se ponía a cantar y a bailar y la echaban monedas. Cuando tenía 11 años, empezó a trabajar, fíjese usted, con 11 años empezó a trabajar cuidando a una señora que estaba inválida en una silla de ruedas. Esta señora era la madre del maestro realito. El maestro realito era un señor muy conocido en Sevilla que tenía una academia donde enseñaba a bailar, baile flamenco, a jovencitas que querían ser artistas. Y donde también les enseñaba a cantar. Y ella limpiaba a esta buena señora a la que cuidaba, limpiaba la casa para llevar a casa unos céntimos para poder comer. Pero desde la casa veía a las niñas y a las jovencitas que iban a bailar con el maestro realito. Y ella, viendo cómo bailaban, se ponía a bailar allí en la cocina y a cantar y a bailar mientras cuidaba a la señora mayor. Pero ella no tenía dinero para pagar esas clases. La cuestión es que el pianista que tocaba el piano en la academia del maestro realito era ciego. Le llamaban triano. Y este pianista la escuchaba cantar. No le podía ver porque no veía. Y le dijo, ven aquí, que te voy a enseñar a cantar porque tienes una voz preciosa. Y le enseñó a cantar. Y el maestro realito vio que la niña tenía mucho arte y le empezó a dar clases también. Gratis. Ya que cuidaba a su madre, en vez de darle dinerillo, le daba las clases. ¿Comprende? Bueno, un trueque. La cuestión, eso es lo que se llama trueque, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que con 12 años, cuando ya Estrellita tenía 12 años, vino a Sevilla el entonces rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. Y una señora muy conocida en Sevilla, que era la marquesa de Bermejillo, ya había oído hablar que había una niña que tenía mucho arte y un periodista que había en Sevilla muy conocido, que era Juan Lafita, le dijo a la niña, prepárate, que te vamos a llevar a cantar donde la reina. Y la niña les dijo, si no tengo ni zapatos, ni tengo un vestido, ni tengo un mantón de manila, tú no te preocupes. La cuestión es que entre la marquesa y el pintor, que también era pintor el periodista, la llevaron como una princesita con sus 12 años a bailar delante de la reina Victoria Eugenia y de Alfonso XIII. Acompañada de guitarras españolas, se puso a cantar y a bailar y se quedaron todos maravillados porque era una niña muy pequeñita, con unos ojos verdes, con el pelo rubio y era todo arte. Al terminar de bailar, todos aplaudieron como locos y ella le hizo la genuflexión a la reina. Y la reina le felicitó y le dijo, ¿qué quiere que le regale? Y ella le dijo, majestad, un mantón de manila y una pulsera como la que lleva usted. Era osada la niña, ¿eh? Nada más y nada menos que la reina llevaba una pulsera con brillantes. Bueno, pues la reina le regaló la pulsera con brillantes, que la entregaron días después, el mantón de manila y una muñeca que era casi más grande que ella porque ella era muy pequeñita. Y la cuestión es que a los pocos días se organizó un festival en Sevilla para recaudar dinero para los pobres. Y el festival lo organizó un torero, aparte de torero, era intelectual, era escritor muy conocido, que fue Ignacio Sánchez Mejías. Y Ignacio Sánchez Mejías ya había oído hablar de la niña y cuando le vio actuar, al terminar este festival de México para recaudar dinero, le dijo a los organizadores que le llevaran a la niña, que la niña tenía ya 12 años. Y el torero le puso sobre la mano, le felicitó, y le puso sobre la mano una moneda de oro. Y la niña, y le dijo, el torero de broma le dijo, es una onza de chocolate que te la puedes comer. Y la niña se la llevó a la boca, se la llevó a la boca y dijo, señor, esto no es chocolate. Y entonces el torero, según cuenta ella misma, se echó a reír y le dijo, esto es un regalo, eres una gran artista. Y la niña, estrellita con 12 años, salió con la moneda de oro, saltando, y ¿qué fue? Entró por primera vez en la pastelería, en la confitería, la campana, y con su moneda de oro, y comió pasteles, imagínese, la niña más feliz del mundo. Y a la hora de pagar, puso la moneda de oro sobre el mostrador, y el dueño de la pastelería y de la confitería, cuando vio la moneda de oro, se quedó sorprendido y le dijo, ¿de dónde has sacado tú esta moneda de oro? Y ella le dijo, me la ha entregado el torero Ignacio Sánchez Mejías. Pero el dueño de la confitería no se lo creyó. Tuvo que ir el torero Ignacio Sánchez Mejías y decir que era verdad, que la niña, que esa moneda de oro se la había dado él. Bueno, después de estas dos anécdotas, poco a poco, se comenta en Sevilla que hay una niña que tiene mucho arte, cantando y bailando, y ya empieza a actuar en teatros de Sevilla. Y de ahí, y de ahí, pasa ya a Barcelona. En Barcelona, muy jovencita, empieza a tener un gran éxito. Y todo hay que decirlo, que sus canciones más famosas fueron Suspiros de España, que es la que vamos a escuchar hoy, que es un paso doble, un paso doble que ha pasado a la historia. Otra canción famosísima que ha pasado a la historia es Mijaca. También cantó la canción Rocío, también cantó Ay, Maricruz. Todo hay que decirlo, que Estrellita Castro e Imperio Argentina fueron las primeras que cantaron canción copla, canción andaluza, canción española, como queremos llamarlo. Las primeras estrellas de la canción, de la copla, de la canción española o de la canción andaluza, fueron Imperio Argentina y Estrellita Castro. De hecho, tanto Estrellita Castro como Imperio Argentina cantaron canciones, por ejemplo, María de la O. Nuestros oyentes de Radio Tular, que tienen 85 años, estarán disfrutando, ¿eh, Rocío? Sí, sí, sin duda. Bueno, y la cuestión es que ya en Barcelona empieza a cantar en teatros, pero en teatros ya importantes ganando mucho dinero, grabando ya casas de discos, le contratan y graban estas coplas y estamos llegando al año 1930 y ya se convierte en una estrella, comienza a trabajar de actriz en películas de cine. Ella cantaba y bailaba y cantaba las canciones que después han quedado para la historia. Hay una canción que es Suspiros de España, que la vamos a escuchar hoy, y ella la canta también en la película titulada también Suspiros de España, en la que ella interpreta a unos emigrantes que en el año 1930 cogieron un barco y se fueron a Argentina, porque como bien sabe usted, en 1930-1920 muchos españoles se fueron a México, a Argentina, a Venezuela, ¿verdad? Bueno, interpretando los papeles protagonistas de estas películas, le llegaron a pagar miles de pesetas, en el año 1930 miles de pesetas, eran auténticas fortunas, era una auténtica estrella, y cantando en los teatros llegó a cantar en Nueva York, en México, en Argentina. Conoció a Carlos Gardel, también voy a contarle que en 1930 estaba en Alemania, donde filmaron tres películas, y allí Hitler se enteró de que estaba, y Hitler quiso conocerle porque... Era su fan. Era, era, porque Estrellita Castro en 1930 era una estrella mundial. Bueno, la cuestión es que según contaba ella, tenía interés en conocerle, y bueno, se deshizo en atenciones, porque ella era una estrella, y le dio en metálico una cantidad de dinero impresionante para aquellos años. Y al que también conoció fue a Mussolini, porque estando en Italia, Mussolini tenía un yerno que era director de cine, o productor de cine, o las dos cosas, y le dijo, quiero conocer a Estrellita Castro, y también conoció a Mussolini. La vida de Estrellita Castro se podrían hacer, como he dicho en un comienzo, muchas películas. Mussolini le regaló un anillo con brillantes y una esmeralda enorme de grande. Bueno, la cuestión, la cuestión es que llegó a filmar 45 películas a lo largo de su vida, y pues hoy, con todas las anécdotas de su vida que he contado, pues hemos llegado ya al final de esta vida fascinante, y... O sea que ya vamos a levantar el telón. Levantamos el telón, y escuchamos a Estrellita Castro suspiros de España. Muy bien, don Fernando. Feliz semana, au revoir, madame. Feliz semana a los oyentes, au revoir. A la semana que viene, au revoir. Au revoir, madame. Y ha de cumplir su voluntad en orden de España nací como la flor en el rosal tierra gloriosa de mi querer tierra bendita me pareció mi barrio España y hay caloplo a tu piel, su cero y corazón. Ay, Dani, pena mortal, ¿por qué dejo el fallo de ti? ¿Por qué me arrancan de mi rosado? Quiero yo volver a ser la luz blanca en rellido del mar, hecha mujer por voluntad de Dios. Ay, madre mía, ay, ¿quién pudiera? La luz del día y al rayar la manecía sobre España renacer. Mi pensamiento al revestido, el firmamento de vueltos míos, y sobre España como gota de rocío, lo dejo caer en mi corazón. España es de mí, y el eco llevará de mi canción a España en su estilo. Subtitulado por Jnkoil